Buenas tardes, hoy es domingo 2 de abril. Es un día muy particular para nosotros los argentinos, principalmente para quienes sentimos cariño y amor por esta tierra. Es un día triste, es un día de conmemoración, de memoria, pero fundamentalmente de reivindicación. De reivindicación por nuestros derechos, por nuestra historia, por nuestra soberanía, por nuestra identidad. Y más aún, para que la lucha de quienes fueron a combatir no haya sido en vano y que no se quede de trunco en su sacrificio. Porque como dijo alguien por ahí, mientras haya algún argentino que reclame, las Malvinas seguirán siendo nuestras. Y en el día de la fecha quería compartir unos versos del amigo de Piñata, de Santa Fe, quien el año pasado me le dará este libro Malvinas en Tinta Gaucha, que lo recomiendo. Y quería compartirles este poema, que para mí es muy convocador, que se llama Gaucho, del 82. Y dice así. Ahí va. Gaucho, del 82, por vos me saco el sombrero. Te tocó eso entrevero, aunque vos no lo pediste. Y orgulloso, para allá fuiste simple, paisano guerrero. Gaucho con poncho de patria, como tus antecesores. Enfrentaste a los invasores en nombre de tus lentes. Y tu coraje imprudente evidenció tus valores. Te invito humildemente, Gaucho, del 82, a que nunca calles tu voz contándole a los gurises de cómo echaste raíces en ese ataque atroz. Contale de tu esfuerzo, del amor por tu tierra. Del sacrificio en la guerra y del orgullo por los hechos. De la medalla en tu pecho y la esencia que está en tierra. Contale de tus hermanos que en la turba descansan. Que entiendan esa enseñanza de no resignar lo nuestro. Rompa el olvido siniestro, la ignorancia y su tardanza. Gaucho, del 82, cumpliste con tu destino. Seguí abriendo caminos tras mi tía, lagurizada. Lo que es la bandera izada. Y lo que es sentirse argentino. Hoy y siempre argentinas.